y que pasa hoy os traigo una página para que os vayáis de vacaciones si queréis aquí es el hotel es en madrid y no se que es que no hombre que no que no es eso ¿qué pasa aquí? anda ¿esto qué es? ¿y este mapa? anda pero bueno ¿esto qué es? anda pero si son pokémons ¿y qué hacen por aquí estos pokémons? pues no había cerrado pokevisión pues sí pues sí ha aparecido una nueva página parece ser que está metida ahí en no sé dónde en una página de de reserva de vacaciones y de hoteles y demás y aquí aparecen pokémons aquí estamos al filtrar pues tenemos los pokémons que hay por aquí ¿vale? por ejemplo podemos quitarlos todos ponerlos todos ninguno y vamos a poner el Charmande tiene que haber uno por aquí mirale ahí está ahí está Charmande le pinchamos y desaparece en dos minutos 45 segundos Cliffhite me ha aparecido un Cliffhite no sé por dónde está porque no sé dónde está ah mira aquí abajo no me necesita uno, ah bueno aquí según van apareciendo ¿vale? se van regenerando pues van apareciendo más a ver, de latinis por ejemplo hay una y mira aquí está aquí abajo, de latinis desaparece en 7 minutos, eso es lo que acaba de hacer ahora mismo así que aprovechar lo máximo posible eso sí solo funciona en ciudades grandes o sea por ejemplo si nos vamos yendo por aquí por el mapa por aquí aquí pues van desapareciendo van desapareciendo ya no hay, ya no hay y no hay ninguno ¿vale? o sea hablamos de ciudades pues grandes, estamos en Nueva York, Los Ángeles, en España, Madrid, Barcelona, Inglaterra pues ahí funciona ¿vale? no sé si lo que dura las páginas supongo yo que si van durando, si dura bastante tiempo pues irán metiendo más contenido en distintas ciudades ¿vale? por ejemplo aquí vamos a España, Madrid, Spain vamos a caer en España, vamos a caer en España, en el retiro mira por ejemplo aquí tenemos aquí veares pro machoques ¿este quién es? ¿este quién es? este quién es? bueno, Raticates, vamos a ver, vamos a poner todos lo que hay, muchísimos ahora por aquí que queremos ¿que queremos? pues vamos a querer que queremos pues ahí vemos todo lo que hay, por ejemplo en el Meldwood hay 6 puestas zonas, pero es Citer, Manca, Citer o Pobre Citer Madrid, el retiro de Citer hay 200 ¿vale? pues según van apareciendo pues aquí la página pues digamos que se actualiza solo a ella y por ejemplo aquí tenemos, vamos a quitar ninguno y vamos a ver el Jigglypuff que queremos, vea que está Jigglypuff, centro en el rastro, desaparece en dos minutos, si os da tiempo de ir a por ello pues ya sabéis probamos otro sitio, nos vamos a ir a Barcelona, Barcelona por el puerto, que yo lo que quiero buscar ahora mismo son DERATILIS que es lo que me interesa bueno, me falta un poquito para poder evolucionar, quizá con AIR, es que yo no sé de las cuestas que no lo han quitado pero bueno, casi todo, mira aquí, por aquí hay un DERATILIS que está y ahora mira, ahí está, aquí abajo pues mira, se aparece en 3 minutos 4, tenemos un DERATILIS, NIDORAN, tenemos un BULBASUR por aquí no está, aquí está NIDORAN, aquí aparece BULBASUR así que, que más, que más, Ghastly hay por aquí, PILLOTO, BULBASUR, CEFLAIRY, hay dos CEFLAIRY ahí están los dos juntitos, TENTACOOL, MAGICAR, POLYWARCOOL, PEGY, PEGY, como no hay PEGY mira, ahí están todos los PEGY, PEGY RATATATÁ, es lo que quieras más cositas por aquí, nada más, pues esto es lo que hay, aparece esta página, ya sabéis usarla lo antes posible, porque no sé lo que durará, porque me imagino que esto barrerán con ello, echando hostia, no sé quiénes son el que lo, como no lo han visto, no sé sí que es una página de viaje, de vacaciones, de alquilar hoteles, vuelos y demás vale, para, y no sé lo que durará, ya os digo, eh, aconsejo que lo uséis, que lo uséis así, esto ahora mismo está funcionando, así que, ahí tenemos los pokémons, así que nada, darle like, si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, bueno, eh, debajo os dejo el enlace de la página, así que nada, un saludo, hasta luego adiós 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 adiós